La representante del proyecto Dignidad, la licenciada Lizy Burgos, en unas expresiones que hizo sobre lo provocativo que puede ser la mujer y que eso le puede dar causa a que un varón cometa actos lascivos, ha creado críticas y comentarios en todos lados. Nuestra compañera Brenda Rivera tiene un reportaje investigativo sobre esto. Vamos a verlo. Durante el día de ayer, las expresiones de la representante del proyecto Dignidad, Lizy Burgos, sobre la discusión del proyecto 326, que tipifica como delito el acoso callejero, dejó a muchos sorprendidos. Creo que nosotros también tenemos que cuidarnos para no tener ese miedo al salir a la calle. Y si yo entiendo que puedo ser acostada, uno trata de evitar eso. Pero cada persona, si se puede decir cómo le da la gana, puede hacer lo que le da la gana. Este no es el hecho aquí, definitivamente. Yo soy abogada de profesión y sé de casos donde ha habido personas acusadas de actos lascivos y cuando llegan frente al juez, el juez ve la persona, la víctima. Obviamente, si la vestimenta de la persona, el juez también es una persona pensante. Y he visto cómo ha habido casos que se han caído precisamente porque la persona va frente al juez vestida de una forma que es llamativa. El proyecto, que fue de la autoría del Partido Victoria Ciudadana y aprobado en el Senado, está por verse en la Cámara de Representantes. Pero luego de las expresiones de Burgos Muñiz, la presidenta de la Organización de Mujeres Progresistas del Partido Nuevo Progresista, Jacqueline Jackie Rodríguez, censuró las expresiones de la representante. Todo extremo es malo. Soy conservadora de convicción, pero no podía quedarme callada ante estos comentarios que, fuera de ser totalmente insensibles y ofensivos, retrasan la lucha de la igualdad de la mujer por siglos. La culpa del acoso no es de la mujer. La culpa de los ataques contra la mujer no es de nosotras, es del agresor. El responsable es quien lo hace, no la víctima. Censuramos tajantemente esas expresiones que desprestigian a la mujer. Pero esta no es la primera vez que la representante hace un comentario como este. La semana pasada, durante una vista, Burgos expresó lo siguiente. Hasta donde la persona, la mujer, tendrá también su responsabilidad en el momento que acuse a alguien. Y yo soy abogada de profesión y he visto casos. Recuerdo un caso de acto lascivo, que ese acto lascivo y era hacia unas menores. El juez determinó, no causa. Pero en la forma que estaba vestida la mamá y estaban vestidas las menores, que parecían mujeres en miniatura, yo creo que eso fue a la mente del juez en el momento de tomar la determinación. O sea, son muchas cosas que tenemos que analizar antes de que cualquier silbido, ah, lo voy a acusar, porque así también los hombres podrían acusar a las mujeres. En un momento donde se discuten varios proyectos que se centran en la figura de la mujer, responsabilizar a la víctima y no al agresor, más que una aparente solución, reincide en parte del problema. En los de todo escuchamos el sentir del pueblo y ellos nos expresan su opinión. Nuestra compañera Brenda Rivera estuvo en la calle, como siempre, buscando el sentir del pueblo. Cuéntame, Brenda. Mucha controversia, opiniones divididas y un tanto de confusión en cuanto al término acoso callejero. Le pregunto, y la pregunta fue la siguiente, ¿justifica la ropa de una mujer o de un hombre el que sea víctima de acoso callejero? El pueblo expresó su sentir, chequealo ahí. ¿Se entiende que la ropa de una mujer o de un hombre es motivo suficiente para recibir acoso o agresión sexual? No. ¿Por qué? Porque la ropa no determina quién es la persona. O sea, lo que determina a la persona es tu esencia, tu comportamiento. Nadie puede venir a faltar el respeto. Además, nadie le debe faltar el respeto, aún si ande desnuda, literalmente desnuda. Nadie le puede faltar el respeto a nadie. ¿Por qué? Seguro que no. ¿No se da motivo para que una persona? Para nada. Para nada. O sea, no hay ningún motivo en la vida donde tiene que existir el acoso. La mujer puede vestir como que le dé la gana y eso. ¿Y puede recibir esa ropa o ese motivo de vestir como le da la gana da indicio a que a alguien le falte respeto o la agreda? A más y nunca. A más y nunca. No. ¿Por qué? No sé, eso es la mente de la persona. Y la tiene ya dañada y la mira así de esa manera y la dice porque yo puedo ver a una muchacha que pasa por ahí, puedo mirarla y no decirle nada y no estoy diciendo nada. Para que ustedes puedan ver. Diversidad, señores, pero lo más importante en esto es el respeto. No importa cómo usted esté vestido, no importa quién esté vestido, es el respeto. Muchas gracias, Brenda. A ustedes. Y ampliando más sobre este tema, Juliana, Gret, cuéntenme. Cómo no, buenas tardes, Quique, buenas tardes, Puerto Rico, Gret, Marí, señores. Es que estamos hablando que en esta misma coyuntura, nuestro compañero y el periodista Julio Rivera Saniel no se quedó callado, le sale al paso a la representante Lizy Burgos. Y le zumba no solamente con los hechos, sino también con las propias palabras de la representante a raíz de esta conversación que se sostuvo en las redes sociales donde inicia Lizy Burgos. Se indica, aclaro, que los tuits del periodista Julio Rivera Saniel sacaron de contexto mis expresiones hechas en la entrevista que me hiciera en Radio Isla. A lo que Julio Rivera Saniel le contesta, todos los medios del país escucharon la entrevista, la reprodujeron y levantaron notas citándole directamente. Echar la culpa a otros sobre lo dicho es una salida fácil, pero honesta, Gret, Marí. Ay, 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 y esto no queda ahí, señoras y señores, porque hace algún tiempo también salió un vídeo el cual se hizo viral por unas expresiones de la representante que causó malestar porque fueron muy controversiales y yo quiero que usted las vea aquí. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que un niño a los cuatro años, a los cinco años, diga que se siente nena y usted como papá no le dé una nalga? Que obviamente yo no estoy con la violencia, pero que... Sí, 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 una nalga. Mi mamá dice que era mejor dolor de mano que dolor de corazón. Pero, señores, la cosa no se queda ahí porque nosotros somos, además de ser un programa de información, entretenimiento, somos un programa de investigación. Y recordemos, cuando la propia representante en su momento se dijo que estos casos se habían visto en corte. Ahí está. Hasta donde la persona, la mujer, tendrá también su responsabilidad en el momento que acuse a alguien. Y yo soy abogada de profesión y he visto casos. Recuerdo un caso de acto lascivo que ese acto lascivo y era hacia unas menores. El juez determinó no causa. Pero en la forma que estaba vestida la mamá y estaban vestidas las menores, que parecían mujeres en miniatura, yo creo que eso fue a la mente del juez en el momento de tomar la determinación. O sea, son muchas cosas que tenemos que analizar antes de que cualquier silbido, ah, lo voy a acusar, porque así también los hombres podrían acusar a las mujeres. O sea, que el juez decide en contra de un caso de actos lascivos por la ropa de la mujer. Podría, podría tomarse en cuenta. Pero, representante, ¿no es eso plantear que la vestimenta determina el derecho del hombre a violar a una persona? No, no, no. Lo que estoy diciendo es que también hay que tener en cuenta, cuando uno se presenta frente a un juez, verdad, esas cosas somos humanos y el juez las puede tomar en consideración. No es que vaya a tomar la decisión a base de eso, pero estamos hablando de un ser humano que está imperfecto como cualquiera de nosotros y quién sabe si podría tomar una determinación basada en eso. El juez, según la representante de Proyecto Dignidad, Lizy Burgos, el juez es un ser humano y podría, podría tomar en consideración la vestimenta de una víctima en un caso de actos lascivos. Pero miren, ¿a dónde es que vienen los protagonistas de la noticia? Aquí, en Lo Sé Todo, conmigo vía Zoom, el presidente de la Asociación Puerto Riqueña de la Judicatura, el honorable juez del apelativo Carlos Salgado Schwartz. Buenas tardes, juez. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Lo Sé Todo. Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿quién es? Bueno, juez, sus expresiones ante esta licenciada representante que ella expresa que ha visto y que pueden haber situaciones en que los jueces tomen en consideración la vestimenta de las víctimas. Bueno, voy a comenzar con que la dignidad de una mujer no se puede medir ni por la vestimenta que lleva, ni si lleva falda, ni si lleva pantalón. Pero la especulación que deja sobre la mesa la representante, es una especulación olímpica, es que podría haber utilizado el juez para resolver el caso. Pero de cuando acá, ni el juez dijo eso, ella no dijo que dijo eso, ya dice lo que el juez pudo haber estado pensando. Pero notamos que la compañera representante, compañera abogada, simplemente está haciendo una alegación hueca. No menciona ni el nombre del magistrado, ni si recurrieron de esa determinación, porque la vestimenta que tengan las personas el día en corte no tienen ningún tipo de pertinencia a los hechos que se están juzgando. Los hechos fueron a fecha anterior, no el día en corte. Y tampoco indica si le puso una queja o no al juez. Juez, ¿cómo ve usted de este proyecto de ley que ya fue aprobado en el Senado sobre esta persecución callejera, el acoso callejero? ¿Cómo ve usted este proyecto? ¿Usted cómo fue? Estando en el Estado, viene alguien y le dice, no, fue que él me pitó, me dijo fui, fui. ¿Cómo usted ve eso? Sí, ahí no puedo comentarle sobre legislación que está sometida y todavía no ha sido aprobada por las cámaras políticas, por las ramas políticas de gobierno. Sería impropio de mi parte el estar comentando sobre cuál sería mi opinión acerca de ese proyecto, una vez eso siga su curso y en eventualidad que llegue un caso controversia ante nuestra consideración, ya sea en instancia o en el operativo, será atendido. ¿Debe, juez, los proyectos de ley deben ser específicos, claros y no dejar apertura a interpretación? Bueno, este es el trabajo de la rama legislativa y definitivamente, mientras más específico es el proyecto, menos cabida hay para ataques constitucionales a los mismos. Pero depende del trámite legislativo que se ha llevado. Juez Carlos Salgado Schwarz, muchas gracias por estar con nosotros aquí siempre cooperando en Lo Sé Todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, ahí ustedes escucharon al presidente de la asociación puertorriqueña de la Judicatura, el honorable juez Carlos Salgado Schwarz. Pero esto no se queda aquí. Mi compañero Pedro Juan tiene información de la clase artística y su reacción al respecto. Oye, le vamos a ponerle el cherry encima, el frosting, tal cual como lo hizo la India en sus redes sociales. Señor director, vamos a poner esas expresiones que son folclóricas, pero muy contundentes. Dice, eso es así, lo que tú das, tú recibes. Si te vistes como una reina, así serás recibida. Pero si sales de tu casa demasiado de sexy, con los shorts, faldas, enseñando tus nargas y ovarios, obviamente los hombres reaccionan en diferentes formas, que no son muy buenas y luego se forma una polémica. Gracias.